Música Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy es viernes, por lo tanto aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Saludamos a todos nuestros amigos televidentes y a nuestras amigas. Sí, aquí estamos como todos los viernes. A los que les gusta, a los que nos insultan y no les gusta, bienvenido también. Bueno, el que se somete al escrutinio público. Tiene que estar expuesto y no molestarse. Ayer yo le escribí a un amigo que escribe muy bien, el Roque Félix, que estudiamos juntos incluso en el seminario. Él se escribe muy bien, a mí me gusta cómo él escribe, pero él se la pasa intentando a ver si escribe. Y yo, escribe, que tú le vas a hacer un aporte a tu país. Olvídate de los críticos, para eso es lo que tú menos tienes que escribir. Porque como quiera te van a dar en la madre, así le dije, te van a criticar, te van a... Entonces eso a veces te limita. Tú expones lo que piensas, crees y estar abierto también a escucha activa, generosa, a esos otros puntos de vista. Pero hay cosas que no se negocian en los puntos de vista, como por ejemplo, cuando está en riesgo la dignidad humana. Ahí no es un asunto de punto de vista, hay un tema ideológico, un tema ético, que tú no tienes por qué someterte a los puntos de vista contrario a la dignidad humana. Claro, la propia visión de quien escribe. Y en el aspecto estilístico, si es tu estilo, es tuyo, aunque no le guste a otro. Sí, eso también. Bien. Bueno, entonces, este viernes vamos a dar continuidad al análisis que veníamos haciendo sobre el informe de Latino Barómetro 2021, aunque dice 2021, el estudio es del 2020, y se publicó ahora en el 2021. Hicimos una pausa la semana pasada para abordar el tema de las parturientas haitianas y las informaciones dadas por el Ministro de Salud. Entonces, vamos a reconectar. Nosotros hablábamos de las actitudes hacia la democracia en América Latina y en República Dominicana, y veíamos la fragilidad de la democracia y cómo nos debatimos entre una cultura que se encamina hacia una defensa de la democracia, pero al mismo tiempo de manera contradictoria, una defensa de una proporción muy importante de la población sobre defensa de gobiernos militares, que es de gobiernos no democráticos, y hablábamos de República Dominicana, donde hay un 50% que apoya la democracia, pero hay un importante porcentaje que apoya gobiernos militares, como es un 35% que estaría de acuerdo con un gobierno militar. Entonces, vamos a dar continuidad a esos análisis que veníamos haciendo. Y nos habíamos quedado en el tema de la confianza en los partidos políticos. Ahí fue que nos quedamos. Donde en toda América Latina se observa un 13% de confianza en los partidos políticos, y República Dominicana tiene un 24% de la población que confía en los partidos políticos. Estamos por encima del promedio. Sí, pero es crítico. Sí, sí, sí. Cuando vimos el conjunto de instituciones y la confianza en esas instituciones, los partidos están en último lugar. Después vamos a ver por qué razón se dan esos fenómenos. Hay un dato que quisiera compartirlo, porque uno de los colegas de acá, de nuestro programa, se sintió muy preocupado por el porcentaje de apoyo a la... Y credibilidad. Y credibilidad a la Policía Nacional. El dato que yo di fue un dato para toda América Latina, donde hay un 36%. República Dominicana, hay un 32% que confía en la policía. Es decir, y hay... Entonces tú dices, hay un... 68%. 68% que no tiene confianza en la policía. Es decir, es mayor el porcentaje... Mucho mayor. ...de los que no confían en la policía que los que confían en la policía. Evidentemente, todos estos factores se suman, se agregan a la necesidad de una reforma policial. Porque si algo debe tener una institución como la policía, es que el ciudadano y la ciudadana tienen confianza. En alguien que tú entiendes que te va a proteger. Esa calificación se cruzó, o sea, se cruzaron varias entidades o instituciones. Sí. Entonces quiere decir que la policía tiene aquí más credibilidad que los partidos políticos. Muchísimo más credibilidad, exactamente. Eso fue lo que no le gustó al amigo. Por ejemplo, en términos de confianza en instituciones, la iglesia en República Dominicana tiene un 72% de confianza. Está en primer lugar. 72%. Y cuando se habla de la iglesia, aquí entran todas las iglesias. Sí, 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 la fe. Ese porcentaje era mucho mayor en años anteriores. Era más del 90% en los análisis del latinobarómetro. Ha ido disminuyendo. Eso puede estar relacionado con todos los escándalos que se han dado, tanto en líderes evangélicos como líderes católicos. En República Dominicana hay algo que a mí me llamó mucho a la atención, la confianza a nivel de la institución electoral del país. Yo pensaba que la confianza en la institución electoral del país estaba mucho más alta porque indiscutiblemente entre lo que son los gobiernos balagueristas y posteriormente ha habido en el país unos cambios que son visibles en términos del sistema electoral, pero hay un 31% de la población nada más que confía en la Junta Central Electoral, de confianza. Bueno, pero no hay que olvidar que el año pasado hubo un chasco en las elecciones municipales, en las primeras que se celebraron, y eso quizás generó desconfianza. Puede ser, sí, ese factor. Como se hizo en el 20 el estudio. Pero eso ha sido año por año, esa falta de confianza, según estuve observando. Y es porque normalmente cada evento electoral en la República Dominicana algún tipo de incidente tiene. Porque recuerda que en las elecciones, en las últimas elecciones que Danilo salió ganador de la presidencia. ¿Qué fue el 16? Luis Abinadero objetó esas elecciones. Y sí, y otro, y Alianza País, y otros. Sí, la objetaron. Sí. Incluso, no recuerdo, hubo amenaza de no participación en la toma de posesión. Entonces, cada evento electoral trae consigo una crisis. Lo que te habla realmente es, y eso que ojalá podamos tener tiempo para analizar más a fondo, que la población cree en la democracia, pero le está reclamando más a los regímenes democráticos, y le está reclamando más a las instituciones. Bien, a ver, acepta el juego, como dicen, de la democracia, pero exige más calidad de la democracia. Una democracia de mejor calidad. Digamos una real democracia. Bueno, sí. Yo digo sí para no ser tantas antes. Una real democracia. Porque si tú le pones el concepto de una democracia de más calidad, es que tú estás diciendo, esta democracia tiene calidad. Yo lo digo porque hay democracias y democracias. Hay regímenes que la gente va y vota, pero de ahí a que haya otras cualidades para que sea un país democrático, hay muy poco. Y hay otras que hay un poco más, un poco menos. Ahora, ¿cuál es el desbalance? Tú haces así, da un giro a los datos que nos comparte el latino barómetro. Y el nivel de confianza a nivel del presidente, del presidente como figura, es de un 61%. Mientras que a los partidos y las otras instituciones es por debajo del 40%. Pero que yo recuerdo siempre fue así con otro presidente. Pero eso es lo que te dice el hiperpresidencialismo de estas sociedades. Sí, que no hay confianza institucional. Y la falta de confianza en las instituciones es una debilidad. Del sistema. Del sistema democrático. Vamos a la primera pausa, Bernardo, y continuamos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Hay otro tema en el cual hay una ecuación sociológica o sociopolítica que es, a mayor cohesión social en una sociedad, a mayor, mayor es la confianza interpersonal. Entonces, ese otro dato que el latino barómetro nos analiza, a mayor fragmentación o división, más desconfianza hay. Cuando tú le sumas eso, el tema de la violencia y otros temas más en términos éticos y algunos elementos históricos, propios herencias de las dictaduras. A ver, si hay un deterioro institucional, por ejemplo. Pero no solo institucional, sino también cohesión social, más organización, más cultura ciudadana, hay mayor confianza interpersonal. Que las leyes se cumplan, que las reglas se cumplan, la gente confía uno más en el otro. Ahora, si hay un deterioro... A menor fragmentación o división, mayor es la confianza. Exacto. Pero si hay un deterioro de las instituciones, del tejido social, de las relaciones, de la sociedad como un colectivo, mayor es la falta de confianza en las demás personas. Y eso tiene el gran problema que él apuesta al futuro. Cuando tú tienes una sociedad donde hay una alta falta de confianza interpersonal, para tú y yo apostar junto a proyectos colectivos, a construcción de una nueva sociedad, las barreras son mayores. ¿Y qué dice el latino barómetro? En Latinoamérica, la confianza interpersonal anda por un 12% el promedio, solamente. O sea, de una persona hacia la otra. Interpersonal. Sí. Y República Dominicana, la confianza interpersonal es solo de un 14%. ¿Y en Latinoamérica? 12. Estamos casi en el promedio. Aunque estamos un chinchinamos. Pero el más alto de todo es Uruguay. Como en todo. Pero es solo un 21%. Pero está muy por encima de nosotros. Claro, pero todavía es un poquito. Todavía es poquito. Porque cuando tú te vas a otros datos que nos da el latino barómetro, que ya es un estudio mundial de valores, lo que ellos llaman la séptima ola de 2017-2020. En América Latina, según ese estudio, la confianza, el término porcentual era de un 9%, menor todavía que el latino barómetro, y la desconfianza de un 90%. O sea, que nosotros no confiamos. Que América Latina es el continente... De los desconfiados. De los desconfiados. El promedio del resto del mundo es de un 29% de confianza y un 69% de desconfianza. En Europa Central es mitad mitad, 49-49. Cuando hablamos de Europa, ahí está Slovenia, está Austria, Alemania. No sé si es central, Alemania, Francia, es el centro. No sé si Francia... Sí, porque es el centro. Después ya viene España y demás. Pero ahí es un 49% de desconfianza y un 49% de desconfianza. Los países nórdicos son países muy cohesionados. De una... son sociedades en términos... Suecia, Finlandia. En el arroyo, Suecia, Finlandia, Noruega, hay un 70% de desconfianza y de desconfianza un 28%. Tú ves cómo es la lógica de lo que hablábamos. Esa ecuación en términos de cohesión social y fragmentación versus tejido social actuando. Nos da sociedades distintas más confiadas o más desconfiadas. Pero, repito, el problema de la confianza interpersonal es construcción de futuro, construcción colectiva, sueños comunes, proyecto de sociedad, proyecto de nación, capacidad de negociación. Cuando yo me junto contigo, confío en que lo que estoy negociando contigo, tú lo vas a respetar. Capacidad de construcción de consenso. Todo eso implica la confianza interpersonal. Nos vamos a otro tema que nos analiza Latino Barómetro, las garantías sociales y económicas, y en este caso la seguridad social. República Dominicana, un 45% de los dominicanos y las dominicanas nos dice que tiene garantía de seguridad social. 45%. Yo encuentro que es un porcentaje muy alto, pero ¿dónde está el punto? El punto está que la gente está viendo seguridad social como disponer de un seguro de salud. Tener el carnet. Ajá. Piensa que ya tiene seguridad. Pero ahí no conciben el tema de pensiones, de riesgo laboral. No, y de que el servicio en el aspecto de la salud sea efectivo cuando acude. Y exacto, acceso a una salud de calidad, el tema de la cobertura y sobre todo el gasto de bolsillos, cómo esa seguridad social me disminuye el gasto del bolsillo. Ahora, el dato interesante, porque eso varía a los niveles de conciencia, es Chile. Chile es de los países donde la mayor, la menor proporción de personas dice que está siendo protegido en términos de seguridad social. Eso explica cómo en el 2019 en Chile hubo revueltas, porque no confiaban en su sistema de seguridad social, donde las pensiones estuvieron en el corazón de la demanda del pueblo chileno en ese momento. Por tanto, el tener conciencia de lo que implica seguridad social, pienso que ese posicionamiento de República Dominicana que está en un tercer lugar, donde la gente dice que está más, que está protegido en términos de seguridad social, un 45%. Está Uruguay, Costa Rica y después República Dominicana. Y cuando tú ves el sistema dominicano de seguridad social versus Costa Rica, Uruguay, es una diferencia del cielo a la tierra. Y el mismo de Chile. Pero es que Chile está en último lugar. Por eso, porque es extraño, porque todo lo que se dice es un estudio que es mucho mejor que el que aquí tenemos. Lo que pasa es que el tema de la pensión en Chile quebró. Pesa mucho. El llamado sistema de capitalización individual. Y ahora hay un proceso de redefinición de todo ese sistema. Vamos a otro punto interesante. El fraude social, como ellos le llaman. ¿Fraude social? Sí. Hubo una pregunta que se le hace a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Simuló usted estar enfermo para no ir a trabajar? Ah, ya. El promedio es de un 35%. En América Latina. En Dominicana, un 40% dijo que simuló estar enfermo. En un momento dado, mintió. Para no ir a trabajar. Ahí entran muchas variables. Las condiciones de trabajo, el clima laboral en esas organizaciones. No es solamente, yo no creo que, el concepto de fraude social. El concepto en sí, el mentir, es un fraude en sí mismo. Pero los factores que llevan a eso pueden estar muy conectados con las condiciones de trabajo. Y un aspecto. Y una cultura que se está en los últimos tiempos, se está dando más importancia a tomar en cuenta. Muchas personas, puede ser que no estén físicamente enfermas, pero pueden tener un problema depresivo, por ejemplo. Que no se solía considerar una enfermedad. Que ahora sí se está tomando en cuenta y tiene una indisposición. Ya sea que les recomienda un psicólogo o que él mismo entiende que no va a rendir. Y mejor dice, mira, yo no me siento bien. Pero ahí tiene que ver, Gustavo, también. Ahí yo hablo un poco desde mi propia experiencia. El modelo de gestión institucional. Cuando hay, hoy día se promueve mucho que las empresas desarrollen esa capacidad de armonizar lo laboral con lo personal y familiar. Entonces hay empresas que no, que son intolerantes frente a una situación personal o familiar. Y solamente están viendo números, productividad y no ven seres humanos. Entonces la persona, muchas personas, no lo estoy justificando el fraude, lo estoy explicando. No, no, no. Muchas personas ante la intolerancia en su empresa frente a una condición X, llevan a mentir. Porque no tengo enfermedad, pero a lo mejor tengo necesidad de ir a hacer una diligencia personal. Por eso en la empresa donde yo trabajaba antes, existe una política de que tú tienes derecho a tres días al año para hacer diligencias personales. Eso es muchísimo sistema de trabajo en Europa, incluso te ponen unos días que lo ponen como de enfermedad. Pero no es que tú te vas a enfermar, que si tú un día tienes esa indisposición anímica, llama, dice anótenme este día porque tú no te sientes como con las energías, la disponibilidad, la creatividad. Somos seres humanos, no somos máquinas. Y no se ve mal. Aquí quizá la gente tiene que mentir para hacer eso. Pero vamos a seguir después. Sí, sí. Muy interesante el tema. Vamos a la pausa. Continuamos con Bernardo Matías. Hay otro dato que nos comparte Latino Barómetros sobre el fraude social. Y es sobre los beneficios de los subsidios estatales. Un 20% en la República Dominicana dice haberse beneficiado de subsidios estatales sin corresponderle. Entiéndase la tarjeta Solidaridad, todos esos programas de subsidios estatales, el mismo seguro subsidiado de Senasa. En Latinoamérica es un 21%, pero en la República Dominicana, el que menos, el más alto es Paraguay con un 34%. Y entonces República Dominicana un 20% dice haberse beneficiado sin corresponderle de los subsidios sociales. En el 2019 había un 20% de la población que recibía subsidios o alguna ayuda del gobierno y se incrementó en el 2020 a un 30% de la población. Casi 3 millones estaban recibiendo apoyo. Bueno, en ese caso tuvimos la pandemia. Que quizá eso disparó. Sí, pues la política de esta fase que implementó el gobierno de Danilo y el gobierno de Abinader le dio continuidad. Por la situación de la pandemia, sí. Aumento de la corrupción en República Dominicana un 54% dice en el 2020 que la corrupción aumentó. En América Latina anda la percepción por un 57% el promedio. Entonces nosotros estamos casi igual al promedio de América Latina. El progreso en reducción de la corrupción. ¿En qué medida se ha progresado? Un 41% de los dominicanos dice que se progresó en la reducción de la corrupción. Los países más bajos están Paraguay y Argentina. Me llamó mucho la atención el caso de Argentina y Chile. Pero ahí más bajo es que entienden. Lo que dicen, la pregunta es, ¿considera usted que la corrupción ha reducido? Y ellos son los que menos creen que se ha reducido. Exacto. En Paraguay y Argentina. Bueno, esos son dos países con muchos problemas de corrupción. Y está Chile también, Brasil, Venezuela, Honduras. Y Dominicana está en tercer lugar. Pero lo que están peores son Paraguay y Argentina. Ajá. Y lo que están mejor posicionados de que se ha progresado es El Salvador, Uruguay, Nueva Vez. Mojica, hay que hacerle un recorrido. Pero no solo por Mojica. No, no, no. Pero Mojica le dio un giro a eso. No, no. Y él dio un ejemplo personal. Un presidente austero. Yo sé que tú no crees en los liderazgos, pero... Oye, los liderazgos... Yo creo en los proyectos. No, pero los proyectos los conducen líderes. Y los líderes... El líder le pone un... Los líderes son los que cohesionan. Si le pone una impronta personal que da el ejemplo. Eso es verdad. Eso es verdad. Igual que tú, yo no creo en los líderes mesiánicos. Pero si en... Por ejemplo, Mojica bien pudo... Mira, Mojica tenía tanta popularidad que pudo reformar la constitución y quedase muchísimo tiempo, pero no lo hizo. Porque era un tipo con los pies en la tierra. Entonces yo quisiera concluir leyendo lo que dice el latino barómetro al final de todos estos hallazgos. Dice el latino barómetro. Es que los latinoamericanos ya no toleran los gobiernos que defienden los intereses de unos pocos. La concentración de la riqueza, la escasez de justicia, la debilidad de las garantías civiles y políticas, así como la tardanza en la construcción de garantías sociales. El abuso de poder, los privilegios, la restricción de la pluralidad está en el corazón de la demanda de igualdad ante la ley de respeto y de dignidad. En el fondo de toda esta desconfianza, ahí están estos temas. La crítica de los ciudadanos a la democracia es una demanda de democracia. Lo que está diciendo. Ningún pueblo de la región está contento en la manera como funciona la democracia en su país. Yo creo que en el mundo entero, no es lo que te conté. Yo tendría que trabajar con datos. No, yo sé, yo sé. A más de 30 años de la transición, entiéndase, haber salido de las dictaduras. Las democracias se han consolidado en grados crecientes de imperfección con estados anquilosados. La pandemia ha desnudado el poder, dejándolo sin máscara para esconderse. Por eso yo concluyo diciendo cuánto le queda a la luna de miel de Luis Abinader en la República Dominicana. Si no ataca los problemas de fondo de esta sociedad, la luna de miel pasará rápido. Bueno, vamos a ver qué tal. No estoy hablando en términos electorales. No, 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 no. Yo estoy diciendo la ponderación que la gente hace de él, que sale todavía elevado. No, porque tú sabes que hay estrategias comunicacionales, hay otras estrategias. No, y se apela siempre, tanto el imaginario popular como la gente que hace estrategias, a tomar un punto de comparación. Dicen, en este aspecto es mejor que fulano. Anilo Medina tenía un 82%, según Latino Barómetro. En principio. En principio, y terminó por debajo del 50%. Yo creo que terminó hasta alto, o sea, porque muchas cosas se taparon después de que él se fue. Sí, después. Tú aplica eso ahora y puede ser que date. Entonces es a eso que me refiero. Una reelección se puede dar por muchas variables políticas. Y ahora podamos después en otro programa. No, la principal para aquella reelección es que el contrario no tenga la suficiente fuerza para quitarte el poder. Eso es. Que eso se da muchísimas veces, ¿no? Y normalmente los dos primeros años de los gobiernos, tú ves la historia en República Militaria. Y ya están altísimas. Son preciosísimas. Hipólito logró en el segundo año que el PRD aumentara la cantidad de senadores y todo eso. Entonces lo mismo es una pregunta, no es una... No, no, válida. Una pregunta, sí, es válida para el análisis. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Será hasta el próximo viernes. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal. No se vayan que hay más en Acento TV y 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 Acento TV.